Hola, mi nombre es Roxa Hernández, bienvenidos a un perfume, una historia. El video de hoy no es sobre perfumitos, sino un protector solar con color que estuve adquiriendo de Stang Home. Es de su línea Pavan L. Vean, así es el productito. Me encantó, de verdad, me encantó el producto. Les voy a compartir cómo es que me lo aplico. Y ahorita les voy a estar comentando sobre lo que promete este protector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el resultado. Ya esperé media hora después de la aplicación. Vean, no es totalmente mate, pero tampoco se ve así súper brillosísimo. Acá tengo un papelito para que vean ustedes, pues, si... Deja un poquito de color. Y pues, vean, no mucho, pero sí deja un poquito. Un poquito. Y yo creo que si suda uno, pues, más, ¿verdad? Como cualquier base que usa uno, pues, deja manchitas. Ahorita está haciendo un poquito de calor. No sé si se logra apreciar ahí, pero sí, poquitito, poquitito... De color se ve aquí. Definitivamente este productito no es un producto que usaría yo, pues, con ropa blanca, porque obviamente se va a manchar. Me gustó bastante, la verdad, el productito. Es un protector solar con factor solar 50 para usar diario y para toda la familia. Acá nos mencionan, pues, los beneficios. Tu piel tardará 50 veces más en sufrir los efectos adversos de los rayos solares. Protección contra rayos UV, UVA y luz azul. No deja efecto blanquecino y lo cual es cierto. Vean ustedes. Se ve como si tuviera yo una pequeña base ligera. Acabado mate. Pues, vean ustedes. Realmente no es tan mate. Sí les noto ahí yo como un poco de brillo. Se absorbe rápido. Deja la piel suavecita. Y sí, eso es totalmente cierto. Está en un costo de 140 pesitos. Este productito ya fue probado dermatológicamente. Y acá nos recomienda usar protector solar todos los días. Evita los daños causados por los rayos solares y la luz azul como deterioro prematuro de la piel. Paño, alergias, entre otros. Para usar, obviamente, pues, dentro y fuera de la casa. Me gustó bastante el resultado. Como ustedes pueden apreciar. Pues, se ve así como si fuera una ligera capita. Pues, como si usara uno a un baby cream. Así. Algo natural. Y lo amé porque como les he dicho a ustedes. Yo solamente cuando estoy así en la casa sin grabar. Solamente, pues, me aplico un poco de máscara. Un bálsamo y esto. Y las cejitas. Así que, pues, este protector con color, la verdad, me quedó súper genial. Se los recomiendo. Algo que me encantó es que no arden los ojos. Porque ese problema tengo con los protectores. Que me arden los ojitos. Pero este no me ardió a mí. Déjame en los comentarios si lo adquiriste. ¿Cuál fue tu experiencia? Y eso sería todo por mi videíto del día de hoy. Gracias, gracias. Y nos vemos en la próxima.